Adiós rogando y con el mazo dando. El ministro Jorge Mera afirmó este miércoles que la presencia de República Dominicana en la Cumbre Mundial sobre los Océanos en Palau es la continuación de la posición asumida por el país en la COP26, en donde asumimos el liderazgo de las Islas del Caribe porque somos muy afectados por los efectos del cambio climático y por la contaminación del plástico. Por lo tanto, tenemos que hacer valer la voz de nuestro país y fijar posición común con los pequeños estados insulares como el nuestro. A principio de esta gestión se ratificó el Acuerdo de Cartagena y se lanzó un programa sobre manglares indispensables en la protección de costas y la biodiversidad frente al cambio climático. Pero como ya dijimos en agosto pasado, no hacemos honor a este protocolo vinculante de protección de flora y fauna costero-marina. Actualmente en los manglares protegidos de Estero Balsa, aunque no sean parte del protocolo SPAU, hay un desguasadero de barcos y se abrió un canal para su desecación. Hay conflictos por venta ilegal de terreno en el Parque Cotubaramá. Mientras, una compañía con números en rojo y de dudosa reputación ambiental en América del Sur realiza exploración submarina en busca de petróleo en aguas aledañas a áreas protegidas que sí están incluidas en el protocolo vinculante del Acuerdo de Cartagena. Entonces, ¿debemos creer al ministro cuando habla de proteger nuestras costas y nuestra biodiversidad? Hablemos de Cabo Rojo. Es verdad, no está protegido, pero todos los alrededores sí. Por lo tanto, todo desarrollo en la zona costera del Parque Nacional Jaragua, que sí está protegido por este protocolo, debe ser sostenible y un megaproyecto como el propuesto y sin licencias ambientales no lo es. Entonces, ¿debemos creer al señor ministro y los plásticos? ¿Debemos creer al ministro cuando la mayoría oficialista del Congreso engavetó la nueva ley de desechos sólidos y no ha hecho nada por gestionar ni el vertedero de Uquesa, ni para mitigar siquiera este grave problema de contaminación que ya la ONU ha puesto en su agenda para un acuerdo internacional en junio? Entonces, ¿fueron unas vacaciones en Palau o nuevos negocios para entregar la gestión del medio ambiente a nuevos fideicomisos donde los dueños del país decidan el futuro de todos?